de la ultraderecha, Marine Le Pen, obtuvo un porcentaje de 41,5% de los votos. ¿Qué nos dice esto acerca de Francia? ¿Y cuál es la situación en una Europa que poco a poco parece estar siendo conquistada por la ultraderecha o por la ultraizquierda? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Gabriel Guerra. Él es presidente y director general de Guerra Castellanos y asociados. Carlos es una empresa de consultoría en comunicación estratégica. Como siempre, Gabriel, gracias por tomar esta videollamada. Cuéntanos, ¿te sorprendieron los resultados de la votación en Francia cuando ya se dieron a conocer? Querido Sergio, muchas gracias por la invitación. Fíjate que tristemente no me sorprendieron demasiado. De hecho, Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha o de la extrema derecha, porque, pequeño paréntesis, había un candidato todavía más de derecha que ella. Eso es cierto. Lo cual nos debe alarmar todavía un poco más. De hecho, hubo un momento en el que andaba ella rondando el 45 y pico por ciento de la intención de voto se redujo al final. Pero creo que es muy significativo, Sergio, y una mala noticia para Francia, que una candidata con posturas tan extremas, con una visión del mundo completamente nativista, una cerrada estatista al final del día, porque Marine Le Pen es una derechista que no cree en las libertades, puede alcanzar ese nivel de votación en una ronda de dos, porque aquí hay que recordarlo, el sistema francés tiene una primera vuelta y pasan los dos finalistas, digamos, a la segunda ronda, la final. Lo cual algunos piensan que es una gran idea y yo tengo mis reservas, Sergio, porque lo que hace ese sistema es permitir que candidatos tan extremos como Marine Le Pen lleguen a la final, se conviertan, por lo tanto, en una alternativa para muchos votantes, se conviertan de alguna manera en uno de los carriles centrales de la opción democrática para los votantes, no es la primera vez que llega a la elección a la derecha, de hecho es la tercera, Marine Le Pen lo hizo hace cinco años, su padre lo hizo a la cosa de 17, cuando se enfrentó a Jacques Chirac en una final, entonces esto nos habla de cómo la derecha en Francia ha ido creciendo, cuando fue candidato Jean-Marie Le Pen obtuvo alrededor del 17% de los votos, Marine, su hija, que además en esta estructura un poco hereditaria de la política que también tiene sus bemoles, tuvo 34% hace cinco años contra Emmanuel Macron y ahora el 41%, quiere decir que aumentó significativamente su proporción del voto y como te decía yo hace un momento que existía una opción todavía más a la derecha que ella, entonces sí creo que hay una tendencia en Europa hacia la radicalización, hacia la polarización y hacia la aceptación general de ideas que nos hubiesen parecido impensables, inimaginables hace apenas unos años, sobre todo en Europa, en Europa no estamos hablando de Gran Bretaña que es un poco insular, no estamos hablando de Hungría o de Polonia en donde también las posiciones más extremas están representadas hoy en gobiernos, estamos hablando de lo que muchos consideran la cuna de la democracia y del liberalismo moderno como lo conocemos no solo de Europa, sino de buena parte del mundo, o sea Francia es para hoy lo que fue Grecia en su momento, entonces pues me parece sorprendente, no preocupante sí y mucho. Me llamó la atención que los partidos tradicionales de la posguerra que durante décadas dominaron la política francesa, el Partido Socialista por una parte en la izquierda, los republicanos golistas en la derecha, pero siempre moderados las dos posiciones, virtualmente desaparecieron del mapa electoral, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que el mensaje es doble, por un lado, Sergio, que los ciudadanos ya no se sienten representados por los partidos tradicionales, estos dos partidos, los que dominaron toda la escena francesa de la posguerra, de la possegunda guerra mundial, porque ya pronto tendremos que hablar de otras posguerras, obtuvieron menos del 5% de la votación. La alcaldesa de París, que todavía hace no mucho en redes sociales, en México o en otras partes del mundo, era la gran heroína de la nueva izquierda francesa, no alcanzó, no llegó ni siquiera a Nidalgo al umbral que le permitiría a su partido obtener reembolso de los gastos de campaña por parte del Estado. Entonces, es, yo creo que muy sintomático de la radicalización, por un lado. Por otro lado, el desencanto y de una sensación, Sergio, de los franceses, tanto los urbanos como los, digamos, del medio más, llamémoslo rural, aunque obviamente el campo francés es muy distinto al campo como lo conocemos en México, pero un desencanto, una sensación de no verse representados, una sensación de que los políticos viven en un mundo aparte y de, yo llamaría, enajenación, ¿no?, de parte de los votantes y también de los políticos tradicionales. El presidente Macron, hace cinco años, Sergio, creó un movimiento de la nada, para mover a Francia, en sus palabras, y bueno, lo logró parcialmente, porque al final faltó muchas de sus promesas de campaña y eso también ayuda a entender por qué el auge opositor y por qué los tres candidatos más votados en la primera vuelta fueron Macron, la extrema derecha y Jean-Luc Mélenchon, un político de izquierda, hay quien lo llama radical, la verdad es que es izquierda, ¿no?, pedacitos de socialismo, pedacitos de lo que fue el Partido Comunista francés, pues la izquierda que hay hoy, esos fueron los tres más votados, entre los tres tuvieron casi las dos terceras partes del voto en la primera vuelta. Entonces, evidentemente, algo no está funcionando con el sistema tradicional de partidos y algo no está funcionando con la manera en que los políticos tradicionales son percibidos por la sociedad y la manera en que ellos entienden también a su propio país. Hemos visto un surgimiento de los populismos en todo el mundo. Estuvo el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, por supuesto, pero has mencionado ya los casos de Hungría y de Polonia con gobiernos de extrema derecha. Está el caso de Erdogan en Turquía y el surgimiento de movimientos de extrema izquierda o extrema derecha en distintos países de Europa, Vox en España, por ejemplo, y Alternativa por Alemania en Alemania. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta búsqueda de opciones extremas en países que supuestamente tienen democracias muy desarrolladas? Añadiría yo como un ejemplo adicional el caso del Brexit. También, Boris Johnson no es un primer ministro que hubieras esperado en el Reino Unido en tiempos anteriores. Bueno, para empezar, yo siempre creí que era un requisito legal en el Reino Unido que el primer ministro o la primera ministra estuviera bien peinado, pero evidentemente Boris no fue el caso. Eso se fue por el caño, pero yo creo que en buena parte es esta sensación de que las élites ya no representan a nadie. Por otro lado, las realidades económicas de un boom que se terminó. Entonces, todo el boom de la posguerra que básicamente permitía pensar que siempre a cada generación le iba a ir un poco mejor se transformó súbitamente en incertidumbre. El caso de Estados Unidos es muy notorio. En Estados Unidos hubo décadas continuas en que cada quien sabía que a sus hijos y a sus nietos les iba a ir significativamente mejor en lo económico que a ellos. Y ese era el gran sueño americano. Y de alguna manera también era la promesa de la Europa de la posguerra. Empieza a enfrentarse a realidades económicas más complejas, empieza a enfrentarse a una sociedad en la que ya no se pueden financiar los planes de jubilación, los planes de asistencia social que existían en el caso de Europa, no en el caso de Estados Unidos. Pero sobre todo yo diría, Sergio, esta burbuja en la que viven las élites que no les permite ver qué está pasando allá abajo. Sucede en México también, porque una de las razones, no la única, por supuesto, de la derrota tan absoluta del PRI en el 2018 y del PAN y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia tiene que ver con la manera en que el establishment político, la clase gobernante durante tantos años se había generado ya un mundo pues un poco artificial, no quiero decir de mentiras, pero evidentemente alejado de la realidad de millones de personas. Entonces, lo mismo está pasando allá y el problema se da cuando aparecen candidatos que traen soluciones fáciles, aparentemente, dicen que toda solución que es demasiado fácil o que es demasiado buena para creerse pues es que efectivamente no es realista, pero se vuelve muy atractivo encontrar además a quién culpar y si creemos que la culpa ya no solamente es de gobiernos anteriores, sino como en el caso de Francia o como en el caso de Gran Bretaña o de las los ejemplos que viste de Alemania, de España, cuando empiezas a culpar a grupos étnicos enteros, ¿no? Los extranjeros son los malos, los musulmanes son los malos, los inmigrantes son los malos. Entonces ya entras en una dinámica muy preocupante porque una cosa es la descalificación política tradicional, pero cuando ya conviertes esto en un tema de vamos a culpar a los extranjeros por habernos robado nuestros empleos, Sergio, creo que es una tendencia muy preocupante y me recuerda mucho, no porque lo haya vivido, pero me recuerda mucho ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, previo al surgimiento del nazismo en Alemania o que se da al principio y ahí hay una película que yo siempre refiero, una película de Ingmar Bergman que tú conoces muy bien que se llama El huevo de la serpiente y que convendría que todos volviéramos a ver esas películas a las que de repente regreso porque es un poco esta historia de cómo sectores aparentemente inmunes al discurso del odio y de la radicalización súbitamente caen en él, se vuelven parte de él y cómo personas que uno creía pensantes, decentes, pues ceden a sus instintos más elementales en materia política. Gabriel Guerra, gracias por ayudarnos a comprender este complejo momento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Sergio. Y a usted que al escucharnos y vernos hace posible este programa se lo agradezco también. Esto es todo por hoy pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias.